Contra Celtic Con Teo Teo Uro que carita que Como Torito No entendía No puedo jugar y arreglar Esto a la vela ¿Dónde está el grupo este? ¿Dónde está el grupo este? ¿Qué son esos chistes, Torito? ¿Dónde está el grupo este? ¡Suscríbete! 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 ¡Decime, Luis! ¡Juan Cambronera! ¡Sed! Nada era para romper el hielo como se dice uno. ¡Juan Cambronera! ¡Sed! Torito No encuentro el... Vamos a ver... ¿Qué pasó? ¿Se desconectó? A ver, vamos a fijarlo O te esperé y todavía me quiere agarrear, pero eso es tremendo amigo Me quiso agarrear, agarrear, agarrear De a poquito, de a poquito Chico Gamer Chico Gamer Oh, chico Gamer Aham Con todo amigo Poquito A.P.O.I.T.O.S.P.U.E.D. ¡En Darwin! A.P.O.I.T.O.S.P.U.E.D. A no sé. No. vamos arriba no le pasa que estoy arreglando algo de un horario ahí por eso estoy medio y agulgado dale Vieira dale Lionel Paul y y y y y y y Gracias. Gracias. Y en Darwin. ¿Te imaginas que hacía el gol ahí? Se fue a 50. Ahora te paso el Discord, Facu. Ahora te paso el Discord, Facu. Increíble que no me haya dicho más golea a mí. Yo de bueno encima lo esperé, amigo. Yo de bueno encima lo esperé hoy cuando se desconecte un segundo. Facu Bolsa. Cero. Gracias. Tranqui, amigo. Termina el partido y te paso el link. ¡Gracias! 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 Se lo damos vuelta Me muero No Que bien me barrió No Yo no puedo creer Yo no puedo creer que le acabo de ganar este partido Es increíble No Esto es para resubir Le pongo una cámara rápida en la parte que no jugué Es muy bueno No, 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 este es un chiste amigo Ojalá que no me lo empate Porque queda hermoso para resubir esto No, 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 me joda boludo Lo contá Si no lo estás grabando lo contá No te lo creen amigo Que no me lo empate por favor No, 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 no Esto es increíble Esto es increíble amigo ¿Cuánto estuve sin jugar? Un ratazo amigo Ahí te paso el link Ahí te paso el link